Magalí, porque habla la gente de la ABC, escuchamos. Efectivamente, Frédéric, queremos indicar de que se encuentra ya aquí desde la ABC para dar un informe respondiendo a declaraciones emitidas por parte de la gobernación ante este conflicto del tramo carretero. Adelante, por favor. Ya, les decía, estimados amigos de la prensa, que nuevamente nos vemos en una situación muy complicada con la gobernación. Lamentablemente, el secretario Landívar ha servido esta tarde a advertir criterios totalmente falsos respecto a los dos puntos que le ha tocado. Tenemos acá una nota oficial que hemos emitido el 22 de septiembre del año 2022, donde se le cursa lo que son los diseños y demás de todos los tramos del proyecto completo. Y no puede decir él que no se le echó llegar de manera oportuna. Ayer, en la manera pública, efectivamente ha solicitado la documentación y el día de hoy también aquí está recepcionado por su ventanilla el documento donde hacemos llegar toda la documentación. La gobernación dice que existe falta de voluntad por parte del gobierno para lo que significa la construcción de estos tramos. Mire, yo pienso que nosotros estamos cumpliendo en el marco de lo que se ha acordado el día de ayer. Está acá la nota recepcionada. Lamentablemente, creo que sus funcionarios no le informan al secretario Landívar la situación. Bueno, básicamente nosotros habíamos cumplido en el marco de lo que se ha acordado ayer en la reunión que han convocado ellos. Y el otro punto que él toca, ¿no es cierto?, es la invitación que nosotros cruzamos al señor Bismarck Raza, del dispensante del tabú. Es evidente que le hemos realizado la invitación. ¿Por qué? Porque el señor Landívar no los ha invitado tampoco a los... Si bien nos ha invitado como ABC, pero también al secretario del transporte no lo ha invitado. Entonces, hemos tratado de ser lo más transparentes posible y poder llegar a esta situación de que el transporte no se sienta maquinado, ¿no es cierto? En realidad, lo que se le ha hecho es informarle lo que ha acontecido ayer al secretario del transporte para que tenga conocimiento también. Y no así se han tomado determinaciones y demás situaciones que él le indica que se estarían haciendo de manera oculta. ¿Se han llamado a las reuniones para tener un acuerdo? Porque el conflicto está. Así es. Ellos aducen de que no se le habría entregado la documentación y una vez que supuestamente lo analicen, ellos seguramente van a tomar una posición y van a convocar. Eso es lo que se ha acordado el día de ayer. Y nosotros hemos cumplido en el marco de los acuerdos referidos al día de ayer, que ustedes han estado presentes. Y aquí están las evidencias de tal situación. Nosotros no entendemos por qué este señor Landívar esconde, oculta las cosas y se inventa. Para nosotros es un mentiroso y que le hace daño al departamento de Santa Cruz. Hacemos seguimiento a este tema porque el conflicto sigue, continúan diferentes puntos bloqueados. Y esta es la posición por parte de la ABC aquí en Santa Cruz. Gracias, Magdalena.